Música Todo esto viene de un texto. El mundo, el trabajo, tú cuando pintas, pintas trabajando, empiezas a hacer una pieza de estas, la grapas, y siempre la empiezas con una especie de... Yo no te digo el amor de enamoramiento de una persona. Amor. El acto, el trabajo... Ese amor, por lo menos en mi proceso de trabajo, se convierte en odio. Las telas, o están hechas en acción, reacción, acto, no funciona. La otra vez es hacer una pieza con amor. Sigues con la ira. Yo en mi caso arranco las telas, las pongo, y después las terminas odiando. Porque la última pincelada que pongo en un lienzo se ha terminado, le das media vuelta y continúo con otra cosa. Entonces ya la odio, o sea, la odio. Acabas amando. Para mí siempre la primera pincelada es la más importante en un lienzo, o la última. Y después el tipo de trabajo que hago yo, lo tiene que terminar el espectador. Porque realmente ahora lo que estoy haciendo es pintar con mi niño. Y está hecho con cosas recicladas, como yo lo hago y es limpio. Entonces lo de A, F, I, O. Y abajo pones amor y no odio. Porque la gente se va a preguntar también qué es. Adiós. Porque es importante el adiós. Es mía. Es mía. Es mía.